Me gusta para que el Chavaragá de Sánchez, abre el recinto derecho, venta, hoy se fue, a menos no tiene que correrse el novio, está esperando a Teo Zolo, está esperando a Teo Zolo, ¡Le lo salva a Volpi! ¡Acaba de salvar Volpi! Se le anticipó la invención de Leo Gutiérrez, ¡Acaba de salvar Volpi! ¡Señoras y señores! ¡Acaba de salvar Volpi! Y esto es como si Volpi hubiese hecho un gol. Sí, pero a mí me gustaría regresar a un lugar con la posición de Teofre de Gutiérrez. A ver, miren, no sé si no está en posición de López, el niño no le va a poner la manera porque tiene que esperar a la gente, el niño, cuando la grota termine el gol, cuando la grota, ahí no está fuera de juego, pero resulta que en el momento en que se organiza la clave está en posición de López, si la...